Me están gozando, ¿sí o no? Pero con ánimo. ¡Están gozando, ¿sí o no? Eso, sí me gusta. Una vez más, queremos a mi gracia a todos ustedes que presenten eso posible aquí. También me parto de todo el staff aquí de Farway, que me gracias. Fuerte aplauso para los dueños. Fernando y Javier. ¡Yeah! ¡Ay, no sean flojos! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos, Javier! ¡A todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡No reconoce mi felicidad! ¡Eso! ¡Alguien más se la dará! ¡Como la flor! ¡Como la flor! ¡Como tu amor! ¡Como tu amor! ¡No dice tú! ¡Se parece tú! ¡Se prepara, yo digo! ¡Yo se atreveré! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Que suena! ¡Eso! ¡Que suena! Si vieras como duely perdón, tu rayo se te lleva mi corazón. No sé si pueda volver al mar Y todo el amor que pula Y con un loco, con un poco, con un poco Y si tú, si maldito No sé, oh amor, yo sé si será Pero, ay, me dice, ay, me dice, ay, como me duele Saludos, chicos Eso, saludos No sé, ay, me dice, 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 ¡Ay, cómo me duele! ¡Cumbia, Samarcelo! ¡Cumbia, Samarcelo! ¡Cumbia, Samarcelo! Y no sé, no me doy Y no me doy sin felicidad Es al día más de cada Un amor, un amor Con tanto amor Un amor, un 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 amor Más años Una vez más ¡Suscríbete al canal!